Primer canal, el que tuvo que abandonar y dejar todo atrás Pero él nunca se rindió, continuó con mucha dedicación Grabando vlogs y videojuegos de terror Con su personalidad, sus ideas, su creatividad Comenzó a trolear con mucha facilidad A medida que pasaba el tiempo, él progresaba Calle a Jerturita, era una meta alcanzada Su vida fue todo un batallón Para ser el primero en España en llegar al millón Uh, duro, duro, duro De su diversión, prometo que te irás de su canal Con un gesto de satisfacción Todo comenzó en una habitación Haciendo locuras, como siempre era su adicción ¿Quién pensaría que llegaría a donde está hoy en día? Su vida fue todo un batallón Para ser el primero en España en llegar al millón Atrévete a ser parte de su diversión Prometo que te irás de su canal Con un gesto de satisfacción Oh ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Quién pensaría que llegaría a donde está hoy en día? ¡Tú! Ey, rap, rapazo o no Eso... ¿La mate o no? Es fuego, hermano Es fuego, hermano Dame aquí, dame un abrazo ¿Es fuego o no? Eso, escucha, si lo hubieses dejado publicado Esto hubiese sido el rap de Fernanfloo Pero a ver si... Canción del año en los islandos Hubiese sido como el rap de Fernanfloo Pero... La verdad que es una locura No, igual, fuera de joda Es algo que pasa eso un montón Tipo como que Uno como que oculta eso, viste Porque es como que no... Medio que no lo querés decir Porque a lo mejor Pensás que otro te va a ver como de otra manera O como que vas a sentir vergüenza por eso O que esto que el otro Escucha, escucha Pero bueno, obviamente en esa época Era full YouTube, boludo YouTube estaba de moda Tengo un reto para ti Puta, qué rico, eh Es un reto ¿Cuántos subs crees que vas a conseguir en este extensible? ¿Cuántos subs? Sí La verdad es que no sé Yo siento que a los 5.000 a lo mejor podemos llegar Pero sé que mañana puede ser el día que pueda terminar el extensible O sea, porque ya estoy Literalmente ya ha llegado la semana Que fue lo que duró el anterior Y tipo, obviamente que es complicado Vale, vale, te digo una cosa Si consigues llegar a los 10.000 subs ¿10.000? 10.000 subs Tienes que subir esta canción a tu Spotify oficial Donde subes el resto de canciones Ok, se terminó el extensible 10.000 No, 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 10.000 Es el reto Es el reto Y también tienes que bailar ahora, claro